Con 74 años de edad, María del Carmen Garro decidió aprender a leer y escribir. Esta vecina de Lomas de Cocorí es una de las mujeres que decidió iniciar clases en la Casa de la Mujer. No, no sé nada, pero un poquitito leer, porque leo la Biblia y entonces me estoy aprendiendo un poquito, pero escribir no. ¿Y cómo siente esa oportunidad? Muy bien, estoy tranquila, muy contenta porque voy a aprender un poquito cuando quiera leer y escribir. Ellos me apoyan, que es muy valiente, dicen que venga, que venga, para que me distraiga un poco, porque es que como yo quede solita, entonces yo paso muy deprimida, entonces ellos me dicen que venga para que esté un poquito ahí entretenida, con tantas amistades que hay ahí. Pero también hay mujeres jóvenes quienes también decidieron dar el paso. Una de ellas es Idet Rojas, quien con 29 años de edad quiso sacar su diploma y se matriculó. Yo llegué hasta segundo grado de la escuela, pero por diferentes circunstancias yo dejé la escuela hasta ahí y a partir de terminar el año pasado yo dije, si se puede, entonces yo dije, primero Dios, este año voy a seguir el estudio y mi meta y mi ilusión es, digamos, como el día de hoy que empezamos, ya yo saber que en octubre, si Dios quiere, ya recibo mi título y es un logro, como a mí, tanto a mí como madre y esposa, es un logro para mí, yo saber que yo pueda recibir ese título alguna hora, yo sé que es difícil, pero todo para Dios no hay nada imposible, entonces a echar para adelante, no queda otra. Esta vecina de la comunidad de Arcoiris de Cajón afirma que está muy positiva con esta nueva experiencia. Siempre he visto como personas allegadas de donde nosotros, que venían a estudiar acá, nunca me había animado, este año se me dio la oportunidad acá y yo dije, voy a ir, si puedo apuntarme, así fue como algo repentino, y no, llegué y gracias a Dios me pude apuntar, de hecho más bien había la oportunidad para estudiar en la escuela por un nuevo cajón, donde a uno le ayudan con la beca, pero por mi caso yo siento que es más mejor acá como en la Casa de la Mujer, como me dijo una directora, usted va a conocer diferentes personas, señoras con diferentes casos a los suyos, y usted lo que ocupa es socializarse y de veras, me apunté para trabajar, porque a veces la situación es muy difícil, pero yo dije, Dios ilumíname a lo que debo hacer y el primero que me llamaron fue a estudiar, entonces aquí estoy echándole para adelante, no hay que a otra. Al igual que doña María del Carmen e Idet, unas 145 mujeres tomaron la decisión de participar en el curso de alfabetización que ofrece la Casa de la Mujer durante este año, con el objetivo de aprender a leer y escribir, además de sacar su diploma. Ah, buenísimo, porque yo vine hace dos años a la escuela, porque no sé leer ni escribir, y me puse a dar a ganas y el año pasado no vine, y este año entonces vine y volví a apuntar otra vez, para decir, aprendo a leer, porque llega uno y pregunta a ciertas partes, ¿qué vale tanto? y ahí está el precio, le dicen a uno, o llega uno y le dicen, yo era tal cosa, no, ahí está, para que vayan a leer, quiero aprender a leer, para que nadie le contestó, no sé. Bueno, primero porque me interesa, o sea, viene tecnología nueva, le digo a mis hijos, y no sé, entonces una oportunidad que me doy yo como mujer, y a la vez, este, dale gracias a Dios, porque están las instituciones que ayudan a las mujeres, y muy contenta, claro, muy bonito, me siento... Ya, y me siento feliz, porque ya tenía ganas de sacar el sexto, o sea, una opción de poder uno venir a... Nunca es tarde para sacar uno. Estas mujeres comenzarán sus clases este lunes 7 de marzo en las instalaciones de la Casa de la Mujer en diferentes horarios.